buenas tardes comenzamos ahora la clase 13 del 19 de agosto en la unam en la cátedra extraordinaria del exilio español pero según expliqué ya las clases anteriores con un programa un tanto modificado porque ha ido tomando vertebración la estética al transcurso de las semanas de este semestre que de paso ha sido muy especial por la pandemia lo que nos ha podido dar un tiempo de silencio y de reflexión tan propio y tan propicio para la filosofía casi nos hemos retirado al desierto quedando en la ciudad pero aislados lo cual para el filósofo es también una ventaja y quizás para ustedes que han podido leer estudiar pensar con más detenimiento las cosas este tema será el que en el nuevo programa forma parte todavía de lo que le he llamado la crítica estética estética de la totalidad eurocéntrica o la segunda constelación negativa la primera constelación es un sistema cultural artístico embellecido son las culturas cuando están en una etapa clásica de estabilidad de estabilidad cuando llegan al final de su capacidad creativa empiezan a transformarse en dominadoras niegan otras estéticas y se fetichizan el fetichismo de una belleza de una cultura que se pretende universal cuando es económica política culturalmente dominadora niega las otras tipos de concepción de belleza artística artística y entonces se transforma en la concepción universal de belleza se fetichiza y ahí entonces comienza la segunda constelación la crítica a la belleza belleza dominante pero para entender mejor todavía el sistema de la belleza dominante vamos a ver el tema de hoy que significa la posible relación de dominación entre un campo artístico y los campos prácticos tales como el político el económico y otros campos que vamos a ver y que se relacionan entre ellos toda esta estructura de distintos campos constituyen la totalidad que se fetichiza la cual habrá que después confrontarla es en la segunda constelación crítica para pasar a la tercera constelación que es la creación de un nuevo momento histórico de un nuevo sistema artístico no digo económico creativo creativo y eso es el momento de propio de lo que yo llamo la estética de la liberación pero estamos en el segundo para entender entonces un sistema vigente estético hay que entender el concepto de campo en inglés en francés y también en alemán el campo y se habla muy habitualmente pero no como un concepto teórico yo quiero hacerlo un concepto teórico un concepto teórico que ya puedo utilizar después con un contenido preciso el campo corta si cabe la palabra la esfera del mundo donde yo me encuentro donde nosotros nos encontramos en el centro porque un mundo es una totalidad de sentido que constituye o se constituye en referencia a su centro que Heidegger le llama el Dasein el ser ahí otro nombre que darle al ser humano individual mi mundo mi casa el jardín mi barrio mi ciudad mi país y el mundo como planeta también corteza terrestre pero no la pura corteza física sino el horizonte que capta toda esa totalidad de experiencias que significa mi mundo o nuestro mundo ustedes como yo estamos en un mundo del siglo 21 en México tenemos mucho en común y podemos entendernos más difícil ya ir a otro mundo a Guatemala o Estados Unidos más difícil ir a la África o al Asia son otros mundos son totalidades de sentido esa esfera es una metáfora de la totalidad de nuestras experiencias es como cortada permítanme el ejemplo vulgar como un melón esférico que lo corto con un cuchillo y veo ahora no una esfera sino un círculo ese círculo es como un campo y si lo corto al melón de otra manera sale otro campo y si lo corto de otra manera otro campo y si lo corto de otra manera otro campo pero si uno todo eso de nuevo en la esfera ha sido atravesado por distintos campos y cada campo ha tocado a los otros y cortado los otros campos los campos son abstracciones de ciertos aspectos de la totalidad del mundo cotidiano que es casi infinito en sus contenidos pero un campo es abstracto abstracto significa que extraigo los otros puedo decir el campo económico y en el campo económico todas las cosas se ven desde la compra venta desde el valor de cambio desde la riqueza desde el dinero tiene un lenguaje propio un juego del lenguaje diría la lógica pragmática tiene una historia y tiene especialistas hay economistas pero el campo económico no es el campo político por ejemplo corto el melón de otra manera porque en el mundo político hay presiones de poder hay instituciones con nombre de poder legislativo ejecutivo la gente va a votar hay injusticias hay corrupción hay otras cosas puede haber un campo pues deportivo aún no en el sentido de una cancha de fútbol pero todo aquello que va en torno a un juego que tiene que ver con la corporalidad y el ejercicio físico que todos los pueblos tuvieron pero en verdad los griegos hicieron del campo deportivo un campo específico para cultivar el cuerpo en la gimnasia y en ciertas exigencias que en realidad para ellos eran preparación de los soldados de los hoplitas para la guerra de tal manera que viviendo en las ciudades tenían que también practicar su cuerpo para pasar del campo deportivo al campo militar y entonces muchos campos son abstracciones parciales de la totalidad del mundo cotidiano y uno de esos campos le vamos a llamar el campo artístico que va a ser la totalidad de la producción humana en tanto que obras de arte y entonces el campo artístico va a suponer el cultivo de ciertas aptitudes subjetivas y físicas el otro día en un vídeo se veía un niño de cuatro años ruso tocar el piano de una manera extraordinaria se ve que sus padres son músicos y quizás nietos de músicos y como decía una directora joven muy famosa en Inglaterra de orquesta yo dice empecé a escuchar música desde el vientre de mi madre y no es una metáfora el niño ya a sus últimos meses de gestación antes de nacer empieza a escuchar a través de la piel de su madre ruidos y también música así que esta directora de orquesta dice yo escuché música antes de nacer y luego muy rápido empezó a hacer y es una gran artista pero ella entonces produce música y esa música junto a la producción arquitectónica escultórica pictórica literaria y etcétera todas las especies o particularidades del ejercicio de la belleza artística constituye un campo por ejemplo una escuela de bellas artes o una escuela de música son parte de ese mundo que le voy a llamar el campo artístico entonces el campo artístico va a cortar otros campos y lo que pasa es que los campos pueden cortarse si me permiten unos a otros o es decir uno puede determinar a los otros sin agotarse porque a su vez son y pueden ser determinado por los otros campos entonces esto es lo que Marx llamaba una determinación determinada determinante dialéctica la música puede influir en la política y determina la política en un cierto aspecto y la política por su parte puede determinar a la música en otro sentido y transformarse en la música militar y entonces la política determina la música y la música determina la política pero no son el mismo tipo de determinaciones porque una es determinación artística y la otra toma del arte pero para cumplir los fines del arte militar también Maquiavelo su tratado de estrategia militar le llama el arte militar que es también un cierto tipo de belleza porque los grandes estrategas chinos o Alejandro Magno que era un gran estratega o un Napoleón tomado en el campo de batalla también como una obra de arte distribuía sus fuerzas de una cierta manera preveía como el otro iba a atacar y como se iba a afrontar al corazón de la fuerza de la infantería en el antiguo arte de la guerra y después rodear al enemigo para derrotarlo era la estrategia y la táctica militar que también es un arte y hay genios artísticos claro que es del tipo de un arte político porque como dice von Clausewitz la política comienza cuando termina la guerra pero también la guerra se inicia cuando la política se agota y hay una mutua determinación la política en el pensamiento clásico no es arte es una prudencia es un sabiduría práctica de otro tipo que la artística pero entonces empezamos a entender que pueda significar el campo estético mejor artístico en este caso porque ya dijimos que lo estético era la captación de la belleza pero cuidado el campo artístico comienza por ser y lo pienso ahora un campo estético porque mirar la realidad de las cosas en tanto bellas abre un campo estético porque todavía no hay obra de arte en cierta manera el animal cuando ve su paisaje y cumple una cierta la percepción animal de la realidad es una percepción estética porque ve descubre capta la belleza hemos dicho muchas veces como la fuente de mi vida y en tanto tal veo en una mirada en círculo una circunvención qué cosas son las que me permiten vivir como fuente de mi vida y también cuáles son peligrosas que pueden significar dolor enfermedad una herida y por último la muerte entonces yo puedo entonces ver un panorama y decir qué bello es abrir un campo estético ahora cuando ese campo estético ha sido valorizado sublimado por una obra de arte entonces yo le llamaría un campo artístico cuando uno con una avioneta va por sobre New York y ve esos rascacielos tiene una tremenda belleza edilicia impresiona impresiona y entonces uno puede decir eso es un campo artístico que ha sido producido por artistas y es una belleza arquitectónica urbana es un campo y es un campo claro determinado ya lo veremos de a poco por la economía por ejemplo porque tiene un centro Nueva York o México que tiene edificios más importantes en el centro comercial y luego regiones más periféricas y llegando a poco a poco diluirse en el campo y entonces ahí hay una determinación económica de la arquitectura y entonces el campo estético determina el campo económico porque lo hace bello de una cierta manera en sus edificios y bello de otra manera en sus campos y sus flores y su vegetal y entonces hay también una determinación de la arquitectura como estética sobre lo económico porque le ha construido un centro pero hay una determinación económica sobre lo estético y entonces eso es lo que voy a llamar la determinación determinada determinada determinante la belleza urbana arquitectónica es determinada por la economía de un país y de una ciudad siendo el centro urbano pero a su vez esa determinación es determinante es determinante también de la vida económica porque hace que allí funcione mejor más bellamente la vida económica le ha agregado a la economía un nuevo aspecto constitutivo veamos entonces campo artístico y campo estético y el cruce de los campos el cruce de los campos va entonces a sacar a lo que sería algo así como el arte por el arte y lo va a poder hacer determinado por otros campos y podría entonces hablarse de la economía del arte del hecho primero que hay artistas que se pueden dedicar al arte cuando una sociedad tiene un desarrollo tal que puede dedicar gente a solo hacer arte en la tradición el artesano era un trabajador un obrero Fibias era un escultor no era considerado como un gran artista era considerado como un gran técnico pero un poquito menos todavía el arte cotidiano de los pueblos es una técnica para hacer mesas pero no es lo mismo que un evanista artístico que produce mesas con gran belleza pero el pasaje entre el artista que produce profesionalmente con belleza y el técnico que no se pensaba a sí mismo como artista sino como un carpintero pues son grados de desarrollo de algo que hace que el campo artístico se independice del campo mero de la tecno de la técnica artesanal que en un principio ni es tecnología porque la tecnología va a tener que tener también un componente científico que no tiene la mera técnica artesanal o del artesano amateur que hace mesas pero no es lo mismo el artista que toma un pedazo de madera lo determina de una manera lo trabaja con otros elementos de piedras preciosas y demás y hace lo que se llamaba en el siglo 17 la chinoiserie que en Inglaterra en Francia estaba de moda comprar a los chinos mesas y muebles preciosamente trabajados incrustándole hasta metales preciosos para que no fuera una vulgar mesa sino una que viene de la una obra de arte china que era carísima y tenía que importarla en Europa desde China entonces eso ya era arte ahí el arte determinaba a la mesa y a la economía que vende mesas de tal manera que podía vender la mesa mucho más caro e importarla por lo tanto de China porque resistía el transporte porque si fuese una mesa vulgar pagar el transporte sería más que el valor de la mesa pero si es una joya entonces ya sí se podía exportar porque tenía un valor tal que el transporte significaba un 5 o 10% de su precio entonces la determinación estética valorizaba el producto pero me estoy un poco anticipando al tema el campo estético en la filosofía ha sido considerado o valorizado de distintas maneras algunos autores colocaron la estética como una mediación como algo que llevaba un capítulo de la filosofía que llegaba a capítulos más importantes y ya ha explicado que para Hegel después de haber tratado el derecho objetivo y el derecho objetivo subjetivado en la filosofía del derecho pasa a la filosofía del espíritu absoluto del ser humano como espíritu absoluto algo así como la presencia de la divinidad en la historia y esta parte final tenía como tres capítulos la estética la religión y la filosofía y la filosofía era la etapa final de la filosofía de la realización del ser humano como la sabiduría donde en cierta manera el espíritu se contemplaba a sí mismo en un acto final de la historia y le llamaba el saber absoluto que era un poco el conocimiento de Dios mismo que había ido creciendo en el desarrollo de las etapas de la filosofía o de las etapas de la historia pero la estética no era la final Schelling en cambio y algunos románticos piensan que en realidad la estética es el remate final del pensamiento y por lo tanto entre los campos es el campo supremo y todo lo demás es propedeutico porque ahí es donde se vive en plenitud orgánica la felicidad plena de la realización de la vida en la estética entonces Schelling el joven Schelling que atrae atrae a Hegel en Viena plantea con los románticos la importancia final de la estética en la filosofía Hegel invitado por Schelling va a Viena y se integra al grupo y escribe primero un libro sobre la diferencia entre el pensamiento de Fichte y Schelling donde ya toca la estética pero después en la fenomenología en el 1807 todavía dejando Viena pero en llena pero en llena que por Schelling y Hegel ya empezaba a ser la gran universidad filosófica de Alemania escribió la fenomenología donde también la estética está todavía en todo el desarrollo de lo que él le llama la fenomenología pero en su etapa final la estética no es el fin de la filosofía sino una mediación todavía sensible y representacional externa de la interioridad del espíritu en la obra de arte pero en la religión ya el espíritu se expresa plenamente pero todavía también en base a símbolos pero solamente en la filosofía el espíritu humano se reconoce a sí mismo ya no en símbolos sino en el saber mismo y entonces por eso está la estética la religión superior y el saber absoluto la filosofía el remate del sistema yo en cambio pienso que la cosa es de otra manera la estética ni es lo supremo ni es lo primero ni es una mediación es una determinación determinada determinante de los otros campos y entonces no hay que buscar una última instancia Engels dijo en el prólogo al origen de la familia contra el marxismo tradicional o estándar como yo le llamo la última instancia la última instancia y usa la palabra dileste instans instancia de la interpretación del materialismo histórico es la vida y la vida inmediata no dijo la economía dijo la vida ah yo estoy de acuerdo la vida es la última instancia de una interpretación de la corporalidad humana que no es un materialismo dialéctico físico sino una corporalidad natural natural como la naturaleza pero que llega por su desarrollo nervioso cerebral a constituir una subjetividad que tiene conciencia y autoconciencia que puede pensar memorizar amar que todavía en gran parte es un misterio como es que la célula vive no sabemos y como ha logrado tal complejidad de que nuestro cerebro tenga cientos de millones de neuronas que llegada un momento de su complejidad nos permite tener conciencia de lo que hacemos ser un yo pero un yo a su vez que sabe que está sabiendo que es la autoconciencia y por lo tanto es responsable y es responsable de su propia vida hay muchos vivientes animales pero quizás en los primates superiores y en algunos animales muy desarrollados empieza a haber un poquito de autoconciencia pero el ser humano construye todo el mundo cotidiano y el mundo estético a partir de la autoconciencia es el único viviente que sabe que vive y que tiene la vida a cargo la última instancia es la vida y no la economía la economía o la producción es lo que más se aproxima a la vida porque permite su reproducción en la producción intercambio y distribución de los medios para la vida pero no es la última instancia la economía como algunos pensar es la vida y la estética justamente tiene también esa última instancia como su fundamento pero todas las actividades las actividades humanas la economía la política la estética etc. tienen su fundamento último la vida porque son funciones de la vida pero entre ellas se determinan mutuamente sin última instancia la belleza toca todas las actividades humanas pero la economía toca todas las actividades humanas y la política toca todas las y así los distintos campos toca a todos a todos pero hay que entonces analizar qué tipo de determinaciones tiene una con respecto a las otras y ciertamente la determinación estética es muy importante es aquella que nos hace gustar la sustancialidad de la realidad misma en tanto que nos da la vida y esto produce una emoción específica la índesis es la esencia de la felicidad del sentirse bien alegre si cabe esa pasión de la alegría pero entenderla bien de qué se trata entonces no estoy por una última instancia contra los románticos que pensaban que era la estética o la ética no no hay una mutua determinación y todas son importantes y hay que saber cómo tratar a cada una pero la estética es una de las instancias importantes y entonces veamos alguna de estas relaciones por ejemplo la relación que ya estoy esbozando entre la estética y la economía es obvio y no necesita mucha explicación se entiende rápidamente y hoy más que nunca porque como la economía se pretende la última instancia en el neoliberalismo el mercado es la clave de la estructuración de toda la vida y según el dogma la hipótesis o la teoría neoliberal el mercado por la competencia que en su horizonte debería ser una competencia perfecta dice o alcanzar la competencia perfecta sería los fines de la existencia humana y por supuesto de todo de la economía pero también de la política de la estética de las relaciones raciales sexuales y todo el mercado por la competencia debería ser perfecta para eliminar todo tipo de monopolio lo cual es imposible porque una competencia piensen ustedes que fuera perfecta significa que todos los capitales que compiten tendrían que hacerlas con las mismas posibilidades pero no tener ventajas por ejemplo que uno empezó a acumular más tecnología que otro entonces ya la competencia no es perfecta es imperfecta porque el más fuerte se come al débil entonces lo que hay que hacer dice es la intervención de romper el monopolio del que tuvo una prioridad que le permitió destruir al otro eso sería la competencia perfecta pero la competencia perfecta es absurda porque si los competidores fueran iguales en todo pues no habría competencia porque serían lo mismo puede decir es un postulado pero además irracional porque piensa que la competencia perfecta se puede pensar pero hay que realizarla en la práctica y en la práctica es imposible y en nombre de la destrucción de un monopolio impide que se defiendan aquellos que están peor situados en la competencia y entonces produce el dominio de los más fuertes una especie de darwinismo que no es el de Darwin pero se llama el darwinismo social o acá sería económico y en esa competencia la economía de pronto advierte la potencia de la estética y entonces trae a la estética al campo estético pero bajo la economía de una racionalidad económica y como hace pues muy fácil es comprensible como el neoliberalismo y el capitalismo se establece las relaciones en el mercado y por la competencia no voy a explicar más vencen la competencia no sólo el que es más útil y en igualdad y utilidad de un producto los dos son igualmente útiles un martillo golpea y clava el clavo de la misma manera que otros dos martillos como hacer para que uno en la competencia logre ser comprado y bueno ahí viene lo estético para la utilidad le agrega otra nota la belleza un martillo no es bello está mal terminado la forma no se entiende por dónde tengo que agarrarlo porque es puramente cilíndrico en cambio el otro tiene un mango donde ya se vislumbra por dónde tengo que agarrarlo de la mano además lo agrega lo tomo y es suave me gusta y además el hierro está pulido y es brillante no es simplemente un pedazo de hierro que tiene la misma utilidad del otro pero que no se ve bello a la vista entonces el más bello con igualdad de utilidad le vence la competencia y entonces ahora se diseña bellamente el martillo para vencer al competidor en el mercado y al mismo precio el mío es más bello y le venzo porque tiene una no le voy a llamar una cualidad pero tiene una ventaja porque gusta al posible comprador y eso entonces es lo que empieza a usar el capitalismo un auto cuadrado de cuatro ruedas era muy simple era muy feo además ni siquiera se pensaba bien cómo proteger de la lluvia y del viento y del frío había aquí viento con un impermeable en un auto antiguo el Ford V8 cuadrado y entonces de pronto la General Motors o los autos Mercedes Benz empezaron a vestirlo al auto y hacerlo más aerodinámico y de mayor belleza ya no se veían las ruedas toscas con una protección para que el barro no mediera sino que ya se las cubría de una manera que era bello y entonces la General Motors empezaba a competir y el otro tenía que también embellecer su producto y eso es lo que se va a llamar el diseño el diseño es la entrada masiva de la estética y de la artística en todos los productos del mercado y entonces ahora era hasta quien presenta no lo más útil sino a igualdad de utilidad el más bello y había una competencia entonces ahora entre cuál era el que gustaba más y entonces algo se imponía como lo que gustaba más y entonces entraba a la moda que el auto negro era más austero más serio más aristocrático tenía que ser negro y el que lo pintaba de otro color caía mal no estaba de moda la moda es imponer al producto económico en el mercado para lograr vencer en la competencia o adquirir un mayor precio aunque tenga igual utilidad una forma y se le llama el styling puede decir se estiliza el objeto y se lo hace más cómodo no es una manija tosca que hace ruido y que me cuesta abrir sino que es una manija pulida suave que es agradable al tacto y sin demasiada fuerza abre la puerta del auto y entonces se empieza a hacer obra artística de cada parte del auto y se lo cubre de esteticidad y la moda entonces se impone pero a su vez la moda va a traer una lógica interna porque va a gustar más algo que otro por su forma por su apariencia y por su tacto y hasta por su sonido y entonces se va a poder cambiar la boda pero ya no tanto en los autos aunque también porque un auto de último modelo va a tener un nuevo color va a tener algunos detalles bellos diferencial que ahí empieza a funcionar lo que Jean Baudrillard llama la economía política del signo la belleza también da al sujeto de la obra de arte el prestigio de la belleza de lo que tiene tiene una casa bella vale más y él el sujeto se le objetiva socialmente como prestigio el tener una casa bella que por ser bella económicamente vale más porque a su vez es más pretendida y a su vez se vive mejor porque el ser humano tiene a la belleza como el origen de su felicidad porque dijimos que lo bello es aquello que se capta como la fuente de vida y por lo tanto es fuente de mejor vida aquello que es más real y una casa bella hace que la vida sea más agradable que una casa fea que se viene cayendo o que se ven las piedras sin haberse terminado de colocar y las puertas de madera tosca que hace ruido y que dejan pasar el aire y muchos aspectos de belleza artística que hace que económica valga menos miren ustedes si de pronto el capital adopta la artística como un medio de sacar mayor tasa de ganancia debo decir que de todas maneras podría muy bien la arquitectura por supuesto porque esa es un arte pero también es un arte que se vende es decir es una obra artística que cumple una función práctica es una casa que me protege protege de la interferia y por lo tanto pues es útil y la economía tiene que ver con lo útil pero la belleza le agrega la utilidad el gusto de vivir y la calidad de vida y por eso que remata y digo entonces la moda puede empezar a imponer un color en el auto pero al año siguiente le cambia el color y por el prestigio que da socialmente el tener lo más bello porque es lo más gustoso lo que más felicidad da también dice Baudrillard es un signo de diferencia claro eso es perverso eso éticamente es injusto pero se usa porque el que usa algo nuevo que nadie tiene se recorta sobre los otros y llama la atención la sexualidad por ejemplo sea un varón sea una mujer si lleva un vestido del color que impuso la moda por la propaganda pues el usarlo en primer lugar todos lo miran y dicen wow es distinto y eso es lo que Baudrillard llama valor de diferencia distinguirse de los otros porque en primer lugar se usa algo que todavía no es de moda pero rápidamente se impone por la propaganda que viene a garantizar su novedad claro los objetos vestidos por ejemplo que tienen ahora se ha impuesto este verano un verde de tal color llama más la atención y tanto el varón o la mujer quiere llamar la atención para ser atractivo a la gente y lo atractivo es lo estético acordémonos que el exceso es una emoción ante la realidad la realidad misma como origen de vida pero el origen de vida por ejemplo que por el tacto toca algo más suave y entonces la suavidad hace que la vida sea más agradable y por eso entonces puede ser de gamusa en vez de ser de un tosco vestido y ahí entonces el que vende el vestido usa el arte en la suavidad del vestido con el color que impone la moda para en la competencia que su producto se venda o ante igualdad de utilidad son dos suéteres que calientan igual en el invierno uno es más bello y se vende más caro o se vende más que el otro y entonces la moda impone al comprador por la propaganda un cierto tipo de belleza y ese tipo de belleza es una belleza dominante porque es la que tiene en sus manos mayor capacidad de convencer por la propaganda repetición puesta mujeres bellas y hombres muy buen mozos que esa ropa es la última moda y entonces todos pretenden comprarla los que pueden más caro y los que no pueden envidiando pero ya llegará esa ropa también con ese color y esa forma con un tejido más barato a los pobres y entonces se sentirán que ya están a la moda aunque no de primera calidad y viene la dominación de clases pero lo peor del caso es que la moda a su vez como va cambiando y a veces velozmente hace que un producto de un año de moda lo compro y lo cuido y entonces si es un zapato lo lustro y no me meto en el bar porque no tengo mucho dinero y tengo que conservarlo pero es muy bonito y de moda y lo uso mucho tiempo lo uso 20 años porque los voy siempre acondicionando ahí viene el segundo uso económico de la belleza al año siguiente sale otra moda de zapatos pero mi zapato está impecable lo puedo usar 20 años pero ya no está de moda el año pasado los zapatos eran puntudos y yo compré con mucho trabajo un zapato puntudo para estar a la moda como los demás y ser considerado pero al año próximo me lo cambian y ahora el zapato es chato que hago con mi zapato puntudo que está impecable o es decir tiene valor de uso lo puedo usar mucho tiempo pero ya no es de moda y si yo estoy estoy domesticado por la propaganda ya lo desvalorizo y ya no lo uso más desvalorizo el valor de uso y me tengo que comprar otro claro el que se deja entrar en esta lógica dominante de la moda que hizo destruyó el valor de uso por último salió muchísimo más caro que en la tradición que uno compraba un zapato y lo usaba 20 años y en la vida cambiaba pocos zapatos porque eran fuertes y buenos ahora hay que cambiar zapatos todos los años como los que cambian auto la moda destruye el valor de uso en ese caso la belleza dominante que se impone destruye la utilidad y lleva entonces a un desgaste civilizatorio comienza a producirse no útilmente y se hace un despilfarro de destrucción de energía y materia que la tierra no aguanta y entonces miren la estética entró a destruir la tierra y a posibilitar la acumulación de riquezas en pocas manos en la esencia del capital esa es una nefasta subsunción del campo estético en el económico hay otra manera que es entrar en el mundo económico ahora en el estético claro los técnicos tradicionales el carpintero hacía una mesa para ser usada pero las hacía bellamente porque cuando hacía una mesa miraba un tronco de madera y sabía cómo cortarlo para que no se quebrara con el tiempo y resistiera su etapa de sequedad se quedara